Cámara, pivote y ring Pues en la aventura de hoy nos venimos a buscar una combi, panel, al parecer es 87, comprada en el 86 Que una persona escondió, nada más la compró y fue y la guardó en una bodega Este fue un reporte que me hicieron, me dieron más o menos el rumbo al norte Estoy en una encrucijada porque estoy en medio de la nada Tenemos que buscarla, tenemos que encontrarla, todo esto lo hago para ti Recuerda que en este canal pues sacamos las aventuras personales de andar buscando carros que me gustan Y que de repente puede ser que te estén gustando a ti también y eso se me hace sensacional Este, si te gustan mucho las combis, bueno pues puedes picarle aquí Ahorita va a aparecer aquí todos los videos que he hecho de combis Que a lo mejor te pueden llamar muchísimo la atención Y en lo posterior, si tú sabes de algún vehículo que hayan guardado Que estén en óptimas condiciones, que sea muy raro Que a lo mejor a nuestra audiencia le pudiera gustar No importa en qué parte de la república esté Hazmelo saber y pues me encantaría ir y conocerlo Y hacértelo llegar por medio de estos videos Vamos a ver por lo pronto Ojalá y primero tengamos que encontrar esta combi Que se me hace muy raro, que tiene menos de mil kilómetros, algo así Y que el dueño la compró, la usó dos, tres días Y la guardó porque decidió que iba a conservarla la mayor cantidad de tiempo posible Y bueno pues yo son casi 20 años Entonces está muy chido Vamos a ver si nos encontramos con esta combi Todavía me faltan horas de recorrido En medio de la nada A ver cómo nos va Con esta transporter de Volkswagen Nació gracias a un boceto de Ben Pon De un vehículo de transporte como si fuera una caja de zapatos Con una cabina delante y un motor detrás Era una plataforma plana con una pequeña cabina y un motor Lo que un día empezó con un boceto Se convirtió en la historia de un mito Sus puntos de partida eran calidad, durabilidad y fiabilidad Así nació el vehículo comercial más polifacético del mundo Que ya lleva 50 años transportando todas las mercancías imaginables En noviembre de 1948 todo se pone en marcha Y se construyen dos cabinas con formas rectangulares Hechas de hoja lata sin una sola curva Ya que para los constructores era más fácil de hacer La escuela técnica superior de Brandschweig Hizo una propuesta con una línea más estilizada en la parte de la carga Una hermosa cabina de formas redondeadas Que se convirtió en el prototipo definitivo de lo que sería el transporte El cual se montaría primeramente en el chasis del escarabajo Con un motor trasero igual que este Volkswagen se encontró con un grave problema Ya que el chasis sobre el cual se montaba la furgoneta era muy frágil Y no podría resistir toda la carga Por eso en 1950 se crea un nuevo chasis Y las formas de la carrocería se cambian Se mejoran los frenos, la dirección Con lo que se cree conveniente separar la producción del escarabajo Y del nuevo TIP-29 Ya estaba todo listo, solo faltaba darle un nombre Se pensó en Bully, en Jewel y algunos más Pero todos estaban ya registrados Finalmente se decide llamarla Transporter Y a sus versiones T1, T2 y T3 Económico, fiable, apto para todo tipo de rutas Puede cargar hasta 760 kilos Su motor es refrigerado por aire La propaganda de la Transporter en el 57 decía El aire no se congela, el aire no hierve Con lo que sobran las palabras Sobran las palabras La Transporter se convierte en todo un éxito a marcha lenta Porque como decía Adrián, la velocidad máxima es de 90 kilómetros por hora Pues las pistas que me dieron no fueron del todo precisas Resulta que no están tan cercas Y nos vamos a dirigir a una nueva ubicación Vamos hacia otro lugar Que no todo sea por encontrar ese lugar escondido Donde está esta combi misteriosa Al parecer si la conocen y no están tan escondidas La gente si ubica que esa combi la tienen Ya es famosa El dueño le dijeron Pero porque la escondes y porque la guardas Y al parecer ya todo el mundo sabe de ella La combi que está nueva Pero que está guardada Entonces ya me dijeron más o menos Tenemos que dirigirnos hacia allá ¡Gracias! 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 Pues como a ustedes les gusta estar buscando como yo tesoros escondidos Pues ahora nos topamos con esta combi Esta combi es model 87 87 Está guardada El dueño dijo, ¿sabes qué? No le voy a hacer nada Está completamente nuevecita Por desgracia no tenemos aquí las llaves Pero tiene, ¿cuánto tiene de kilómetros? Cuarenta y tantos kilómetros Está nuevecita Me pesa mucho que no hayan estado aquí las llaves Pero esta combi está nuevecita La trajeron de la agencia para acá Y el dueño dijo, voy a guardarla De Alaska, de la agencia de Lázaro Cárdenas ¿De dónde está el McDonald's? Ya, ahí la compraron, ¿hace cuánto? Pues en el 87 En el 87 No, en el 86 86 ¿Esta es enfriada por aire? Sí Todavía era enfriada por aire Vi nada más, qué cosa tan hermosa A ver, vamos a echarle un vistazo Pues no, nunca pecó Miren esto Aquí están los pelitos Es una cosa rarísima Que suceda en estos casos Pero Los encontramos para ti Esta flamantita Trae 43 kilómetros Nuevecita Vamos a echarle un vistazo A ver si se alcanza a ver por aquí Trae No, son 426 kilómetros los que dice Digo, de todas maneras está Increíble esto Yo creo que lo que le hicieron fue a pasar Pues sí Muchas veces El recorrido Normal A ver, déjame ver si Alcanzamos a verlo aquí Híjole Ok Rollo Bueno, pues estoy viendo Tiene 426 kilómetros Ahí está Déjame ver si Alcanzo el zoom a mirar Híjole Pues 426 kilómetros Son los que trae esta combi Que por desgracia no está abierta Pero que está Flamantita Una cosa increíble Pues les quiero agradecer Que me hayan permitido mirarla El dueño la guarda celosamente Y estoy seguro que hay gente que No, no, no Pues está Ay caramba Aquí tienen varias joyas más Déjame echarle un vistazo Me dices que esta combi Trae motor de Porsche Esta trae motor de Porsche 2.0 Trae quemacoco Y también está guardada aquí Tiene un Ford Mercury Este es 1940 Y tiene más cositas aquí guardadas Pues bueno Hay gente que se da sus gustitos Ya saben que vamos a seguir buscando Tesoros como estos Y recuerda que si tú sabes De un tesoro escondido como este Pues compártelo conmigo Porque quiero ir a Llevárselo a toda la gente De mi comunidad Porque Comparten el mismo Vicio que yo De estar buscando Carros increíbles Combio 87 Con 400 kilómetros En un lugar Escondida Compártelo conmigo Si conoces algo como esto En alguna otra parte Porque de esto casi no hay Por favor suscríbete Si te gustaron esta clase de videos Vamos a ver Este Si podemos llegar A más carros escondidos Por ahí Para llevarnos a ti Y comparte este video Si te gustó Toca la campanita Estaremos encantados De seguir buscando Grandes tesoros Por ahí Escondidos